Cerca de la cueva de Alcalicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la basílica de Guadalupe dicen que desaparece el demonio. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, conocido por invocar al demonio, cada vez que se emborrachaba y en una de esas se le presentó e hicieron un contrato firmado con su propia sangre. Después de lo acontecido Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante, se escuchaba que descargaba dinero y el señor Ruiz se hizo rico, con el paso del tiempo su actitud era extraña, se le notaba inquieto, tras la presión de sus parientes les contó que había empeñado su alma y que incluyó en aquel contrato otros miembros de su familia. Dicho lo anterior Juan Ruiz huyó al monte, familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita, casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino y cuando se despejó ella iba muy lejos, siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas había también las de un macho cabrío, encontraron uno de sus guaraches en el camino y al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro, en la entrada de la cueva un letrero escrito con sangre que decía, aquí en esta cueva se da de acta Juan Ruiz, con el paso del tiempo la familia de Juan Ruiz volvió a quedarse muy pobre, un día en río de la verdura a la altura de la calle Xicoténcatl entre las calles de Silvestre López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de manera inexplicable la corriente se llevó únicamente a los dos niños de Juan y de igual manera muchos de sus descendientes han muerto en forma trágica. Dicen los lugareños que debido al pacto hecho de Juan Ruiz con el demonio. El jinete sin cabeza. Las personas podrían creer que esta leyenda tiene su origen en Estados Unidos, pero no es así, nació en el estado de Puebla durante la época de la revolución mexicana. Donato Aguirre era un poderoso hacendado que disfrutaba humillando a los pobres. Su fortuna era inmensa, pero con tal de no acabársela, prefería vivir solo. Cierta noche cuando Donato regresaba a su hacienda, se encontró en la calle a una anciana que pedía limosna. Buenas noches, joven. ¿Sería tan amable de darme una limosna, por favor? Donato, en lugar de ayudarla, se burló de ella. ¡Ja! Hasta un lado, mugrosa. Tú pidiendo limosna y sobre todo pidiéndome a mí. ¡Ja, ja, ja! La anciana, que en realidad era una bruja, ante el desprecio de rico hacendado, le echó una maldición. ¡Maldito! ¡Todo cuanto tengas de valor, lo perderás! Esto no logró intimidar al avaro, pues la amenaza le causó risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, anciana! ¡Todo lo perderé! ¿Cómo no? A la mañana siguiente, el hombre se miró en el espejo y se espantó. Ya no era aquel joven bien parecido, al contrario, ya estaba canoso y arrugado, como si hubieran pasado veinte años. En ese momento, se acordó de la amenaza de la anciana. ¡Maldita anciana! ¡Maldita! ¡En verdad era una bruja! Corrió a donde tenía su dinero, el cual se había convertido en carbón. Milagrosamente, no todo su dinero se había transformado. Aún le quedaba un baúl lleno de monedas de oro. Creyó que con alejar de él las monedas, éstas podrían salvarse del hechizo de la bruja. Llamó a dos de sus más fieles sirvientes para que lo acompañaran y partieron hacia el monte. Donato les pidió que cavaran un hoyo de dos metros de profundidad y que ahí enterraran el dinero. Ellos obedecieron, pero como ahora sabían en dónde había una pequeña fortuna, les quitó la vida a sangre fría y echó los cuerpos en la misma fosa que habían cavado junto con el dinero. Con una gran roca que tenía forma de lápida cubriría el hoyo, pero como ésta era muy pesada, la amarró a la silla de su caballo para que el animal la jalara y cayera sobre el agujero. Mientras Donato estaba hincado mirando por última vez su dinero, una serpiente que rondaba por ahí espantó al caballo, el cual jaló la cuerda antes de tiempo y la roca cayó sobre el hacendado decapitándolo. A partir de ese trágico momento, el alma de Donato Aguirre quedó penando, pues se dice que en algunas noches se le ha visto cabalgando su corcel negro buscando su cabeza. El fraile en la Ciudad de México. La historia que aquí se narra sucedió en la Ciudad de México de la Nueva España allá por el año de 1556, cuando un matrimonio de españoles acababa de tener a su primer bebé, quien resultó ser una hermosa niña, la cual, aparte de la inmensa fortuna que la rodeaba, dicen que era tan blanca como la nieve. Los papás de la criatura, como buenos cristianos que eran, la hicieron bautizar por un sacerdote de la familia. Poco a poco la pequeña creció hasta llegar a la adolescencia, época en la cual sus padres fallecieron en un horrible y trágico accidente ocurrido en la carretera. Como la muchacha quedó huérfana, el sacerdote, que además era su padrino, la acogió bondadosamente como a una hija y le dio todo su amor para que lograra convertirse en una mujer decente y se alejara de la mala vida que, sin duda, le habría esperado de haberla dejado en el abandono. Con el paso del tiempo, la adolescente se convirtió en una hermosa mujer que no pasaba desapercibida en toda la ciudad. Alrededor de ella siempre tenía muchos caballeros que la pretendían, pero tampoco faltaban aquellos que intentaban aprovecharse de su inocencia. Afortunadamente, el padrino siempre estaba al pendiente de ella y no la dejaba ni un solo momento sola. Por esas fechas llegó a la capital mexicana un joven portugués, venido a menos por las deudas de juego. El muchacho era muy atractivo, pues tenía buena presencia y una adecuada educación. Cualidades que lo hacían poseedor de una gran personalidad. El joven aprovechando su condición comenzó a cortejar a la hermosa chica, quien pronto se entregó en cuerpo y alma al amor del joven portugués, creyendo todo lo que le decía. A pesar de tanta dicha y la aparente educación del muchacho, el padrino no estaba muy convencido, por lo que se dio a la tarea de investigar su pasado y antecedentes. Así, el clérigo se enteró de que en Portugal había dejado esposa e hijos y que mantenía relaciones con algunas jóvenes y además de que frecuentaba todas las noches numerosos lugares de dudosa reputación. El padrino no se cayó ante el terrible futuro que esperaba la joven si ésta seguía viendo al portugués. Entonces, decidió amenazarlo con decirle la verdad a su ahijada, si no se alejaba de una buena vez y para siempre de ella. Pero el astuto caballero convenció a la chica para que escaparan a Europa y alejarse del padrino, pues la persuadió de que representaba para ellos un problema. Le explicó con lujo de detalles cómo llegarían hasta el puerto de Veracruz para de ahí embarcarse rumbo a Europa. Entonces, para haber cumplido su plan y no tener impedimento alguno, acordaron encontrarse a medianoche, aprovechando el sueño del padrino. Sin embargo, las cosas no le resultaron a la pareja, ya que el cura tuvo un presentimiento que lo hizo despertar para ir en busca del joven. El osado portugués al verlo lo enfrentó en una acalorada discusión y al agravarse, el joven sacó un puñal que clavó en la cabeza del cura, que al momento cayó a sus pies herido de gravedad. Al ver lo que había ocurrido, el muchacho decidió arrojar el cuerpo al río, pero cuando se marchaba del lugar, recordó que el puñal tenía grabadas sus iniciales. También pensó que al notar la desaparición del fraile, los cortesanos intuirían que su único enemigo era él, por lo que sabrían quién le había quitado la vida. Más aún se encontraban el cuerpo con el puñal clavado, de modo que decidió escapar a Perú. La joven esperó a su amado durante toda la noche, pero éste no apareció jamás. Entonces se retiró a casa de su padrino para recibir consuelo, pero su desconcierto se acrecentó cuando no lo encontró en su casa. Pronto se supo del crimen y por las calles se rumoraba que el fallecimiento del clérigo había sido provocado por el joven portugués, ya que alguien los había visto discutir, y era muy sospechoso que después de esto no hubiera ningún rastro del joven en la ciudad. Transcurridos tres años del suceso, llegó a oídos del portugués que la joven todavía estaba soltera y no había dejado de pensar en él. La avaricia y el deseo por esa joven tan hermosa y sumamente rica, lo motivaron a regresar a la capital de la Nueva España. A su regreso se hospedó en un menzón cercano a la ciudad y esperó la noche para salir a buscar a su amada, para lo cual tenía que atravesar el mismo puente donde le quitó la vida al fraile. En el momento en que iba a cruzarlo, una visión fantasmal se atravesó en su camino. Un hombre con aspecto lúgubre, maloliente y putrefacto, y vestido con harapos que parecían los de un sacerdote, se paró frente a él. El joven trató de gritar, pero una mano más rápida que su voz lo tomó del cuello y lanzándolo al río, lo ahogó en las frías aguas. A la mañana siguiente algunas personas que por ahí pasaban vieron el siguiente espectáculo. El cuerpo sin vida del joven y sobre este yacía otro, el del fraile. El espíritu del clérigo había esperado todos estos años el regreso del portugués para cobrar venganza. En el puente esperó al joven, ya que sabía que tarde o temprano regresaría, y mientras el desvergonzado atravesaba el puente, lo sorprendió y le quitó la vida, como años atrás aquel joven hiciera lo mismo con él. El padrino ahora estaba seguro de que su ahijada estaría protegida de las garras del ambicioso joven, ya que, se decía, el clérigo sabía que la muchacha todavía amaba a aquel hombre que la había engañado, por lo que sólo tras su fallecimiento lograría descansar su alma. Única manera, además, de que la hermosa joven olvidaría al portugués y sería feliz con aquel que en realidad la amara. La mano maldita. Durante la colonia se construyeron muchas haciendas que albergaban a cientos de españoles que llegaron a vivir al nuevo continente, y no era extraño enterarse de que estos les daban un maltrato a sus trabajadores. Pero se sabe que ninguno era tan exigente y despiadado como don Manuel Romero, dueño de la hacienda más hermosa de Puebla. Se cuenta que cierto día llegó a la hacienda un muchacho en busca de trabajo. Don Manuel no dudó en contratarlo, ya que se dice que el joven era de muy buen cuerpo y demasiado alto. Así Pablo cumplía a la perfección con las tareas encomendadas. Pero conforme pasaban los días, éste se iba dando cuenta del excesivo maltrato del que eran víctimas los demás trabajadores, así como la injusta cantidad que se le pagaban como jornal. Vivían con muchas carencias y los lugares que habitaban eran completamente insalubles. Además de que cuando se enfermaban, nadie podía hacer nada para ayudarlos, por lo que muchos fallecían. El muchacho se encontraba molesto por las condiciones de trabajo y el hambre que aquejaba cada vez con mayor intensidad a la población. Por lo que cierto día entró y hurtó unos panes para poder dárselos a unos niños que morían de hambre. Esto llegó a oídos del patrón, que lo consideró un traidor. Don Manuel enfurecido se dirigió a la choza de los campesinos beneficiados y los obligó a que le dijeran quién les había dado aquellos panes. Pero las personas, aunque estaban asustadas, no dijeron palabra alguna. Situación que molestó más al cruel español, que terminó quitándole la vida a golpes al jefe de familia. Desde entonces, dicen, se desencadenó la tragedia, ya que en ese preciso instante apareció Pablo alegando que él había sido el benefactor. Don Manuel Iracundo tomó al muchacho del brazo y lo mandó golpear al tiempo en que lo amarraba dejándolo al sol. Don Manuel, que no soportaba el desorden, quiso darle una lección al joven, así que tomó su machete y sin piedad le cortó la mano derecha a Pablo, quien dio terribles gritos de dolor. Y para no alborotar más a los trabajadores, les dijo que había despedido al desobediente muchacho. Lo cierto es que lo había llevado a un llano lejano donde le quitó la vida, enterrando su cuerpo en aquel lugar desolado. Todo volvió a la normalidad, don Manuel continuó con los maltratos, y se dice que hasta perdió la poca paciencia que le quedaba, por lo que cada día era más insoportable trabajar en aquella hacienda. Así transcurrieron seis años, hasta que cierto día don Manuel escuchó un fuerte golpe que provenía de su escritorio, pero sin darle importancia, continuó ideando los nuevos castigos que le impondría a sus trabajadores, que según él ya comenzaban a rebelarse. Aquellos golpes continuaron con mayor intensidad, y cual no fue su horror cuando al abrir el cajón, vio claramente como una mano saltó sobre él. Don Manuel cerró los ojos y al abrirlos nuevamente, la mano había desaparecido. En vano pidió que todos los trabajadores buscaran aquella mano, pero nadie pudo encontrarla por ninguna parte. Don Manuel estaba seguro de que le estaban tendiendo una trampa, y más enfurecido que antes, mandó castigar a cuanto sospechoso le venía en mente. Esta misma noche la mano volvió a aparecerse, pero esta vez en sus aposentos. Desde aquel día, don Manuel amanecía con una palidez preocupante, y su ánimo y desconfianza delataban que algo malo le estaba ocurriendo. Se dice que las apariciones no cesaron, y que por el contrario, don Manuel falleció a los pocos días, víctima de un aparente estrangulamiento que solo dejó la huella de una sola mano.